Hey guerreros, antes de comenzar con el video te invito a suscribirte y claramente de paso activate esa campanita para que te lleguen todas mis notificaciones cuando suba tu video y como decimos ya, el primer video Muy buenas guerreros, el día de hoy estamos con un nuevo video de canal y esta vez me voy con trucos para ser el mejor jugador en Free Fighter claramente, pues estos trucos para hacerlo tendrías que tener mucha paciencia y si siguen los trucos con paciencia y todo, pues pueden funcionar bastante bien pero yo no los sigo y por eso no me funciona nada pero bueno, vamos a comenzar ya con los trucos claramente El primer tip o truco es cuando estás en el avión ya y en el momento de tirar te tienes que coger muy bien la ubicación claramente, por ejemplo, si te tiras aquí puedes morir porque mucha gente se tira en estas zonas principales si te tiras más o menos un poco lejos por ejemplo, si tiras más o menos por aquí ya no tenías tanto riesgo porque miren, miren, miren no muchas personas están pues tirándose conmigo así que sería mejor pues para ganar la partida bueno, para comenzar con el pie derecho a la partida no con el pie izquierdo pero este ya sería un buen adelanto para poder ganar una partida en el juego así solamente miren, ven una persona y así no ven muchas personas segundo tip si quieres aprender a lutear bastante y es que donde siempre, siempre vas a encontrar muchas cosas es en las casas que sean grandes si la casa es grande te encontrarías muchas cosas para lutear por ejemplo, miren ahora ya tengo una scar un casco nivel 3 y pues aquí me encuentro pues estas bolas navideñas y miren, ya estoy en armas, ya estoy muy bien equipado y en mochila, ya tengo una mochila y todo porque las casas grandes siempre tienen más cosas que las casas pequeñas así que siempre, siempre si ven una casa grande vayan esa primero porque las pequeñas tienen muy poca cosa y a veces ni armas tienen como vieron al principio y bueno, vamos a poner el siguiente truco truco para que siempre pues puedan ganar las partidas bueno, el siguiente truco aunque no haya gente lo voy a enseñar y es un truco bastante, bastante pues que se entiende hablando, solamente hablándolo se entiende este truco bueno, por ejemplo imagínense de que como no encuentro a nadie no lo pongo a prueba pero bueno imagínense de que allá hay una persona y aquí estás tú si tú vienes así disparando claramente aquella persona te puede matar porque lo que vienes disparando pues ahí a lo loco te puede matar así que un tip bastante bueno es ser paciente si tienes una pared quedarte en la pared mirar bien donde está la persona ubicada y eso y pues cualquier cosita si quieres disparar ¡pam! disparas ¡tata tata tata! así vuelves y te cubres y vuelves y sales así esto sería pero con mucha paciencia y pues esto funcionaría bastante en las batallas porque si sales como yo que yo salgo como un loco así tipo ¡ah! la vida no la quiero ven, ven, ven ven que yo quiero pelear contigo y me terminan matando sí es que es que yo llego a unos puntos bastante malos es que siempre pero siempre en todas las partidas lleves muchos o bueno la barra de hongos la lleves a tope ¿por qué? porque esto te ayudará bastante en una batalla si no tienes botiquín en una batalla te va a ayudar mucho 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 la verdad ¿por qué? porque esto te ayuda claramente a regenerar la vida lo cual es bastante pero bastante te ayuda mucho 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 te ayudaría esto en una partida porque por ejemplo no tienes botiquín pero quieres ganar la partida solamente con teniendo hongos pues se te va a se regenera la vida que es que es que me enredo bastante y al tener los hongos pues así tienes una ventaja más todavía y si tienes botiquines más hongos es que ya 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 tienes ventajas al máximo pero bueno digamos que ven las granadas de como sea de 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 buas cósmicas pues bueno estas granadas sirven bastante la verdad y pues ¿por qué? por ejemplo que que venga un auto si saben que es que molesta bastante los autos si viene un auto hacia ti que te va a chocar claramente solamente con hacer esto que venga de frente por ejemplo con hacer esto pa ya ahí está con hacer esto ya el carro pues no daría tan duro el choque mire por ejemplo viene un men y pues me quiere matar ya ven ya ven ya ven como me quiere me quiere asesinar en pleno ti en pleno ti y men me mató si 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 y por qué pues yo estaba ahí hablando y así decía como de una partida y la pierdo pero bueno es por yo estar poniendo el tic a ustedes y no estar atendiendo la partida porque no sé atendiendo la partida persona perdí pero en verdad eso sí si funciona si lo llevan bien pero es que yo estoy explicándoselo así que no sé si poniendo la prueba solamente estoy diciendo pues los tics pero bueno así como ven puedes el iCloud y pues esto haría que el carro pues cuando te vaya a chocar no choque del todo sino que choque eso y ahí para el carro y ahí pues ya puedes seguir disparándole al auto y todo eso porque mire él chocó allá y pues nada pasó bueno amigos estos fueron los tics que di la verdad que sí funciona si ustedes lo practican muy bien así como yo lo digo pero bastante bien lo practican yo perdí la partida claramente porque estaba explicando pues los tics y esto y pues al explicar no está haciendo la partida sino está tendiendo a explicarle todo cómo va esto pero la verdad que para esos tics hay que tener bastante paciencia porque es que sin la paciencia no vas a ganar una partida bien porque si le tiras a lo loco te van a matar y te van a dar así que guerreros dejen sus épicos le vamos a decir llegamos a una pica meta de 30 likes o más y vamos allá por los 1700 que estamos ya a 12 suscriptores fallé un directo dos directos dice y lo fallé los dos porque no no sé por qué si me estaban cayendo y no sé por qué pero bueno guerreros hasta la próxima adiós chau